Y respecto a esto amigos, desde YPFB han informado que las autoridades chilenas aún no autorizan la descarga del combustible que está parado precisamente en puertos de ese país. Son tres buques que tienen combustible listo para ser descargado y trasladarlos hasta nuestro país. Lastimosamente las condiciones climatológicas evitan aquello. Ya hemos llegado hasta el puerto de Arica en la República de Chile. A mis espaldas se observan tres de cuatro buques tanque con la provisión, uno de ellos de diésel, el segundo con gasolina y el tercero con petróleo crudo. A partir de cuando descargarán estos carburantes en el puerto de Arica, hasta el 30 de este mes estará cerrado el mismo y posiblemente el 31 ya se habilite y se permita el descarguido de estos carburantes de forma particular el diésel con la finalidad de terminar con las largas filas de conductores, de camiones de alto tonelaje, flotas y otro tipo de vehículos en busca de este carburante en las distintas estaciones de servicio en nuestro país. Las autoridades de YPFB, Yacimientos Petrolíferos, Fiscales Bolivianos han informado que todo dependerá de que las condiciones climatológicas mejoren acá en el puerto de Arica en Chile. Pero hoy a pesar de los cuestionamientos que indican que la empresa portuaria de Arica está en pleno funcionamiento, ¿por qué no se puede descargar el combustible boliviano para llevarlo a territorio nacional? Bueno, queríamos principalmente que ustedes sean testigos de las complicaciones que tenemos aquí en el puerto para poder descargar los buques que tenemos en la gira. Tenemos acá a la izquierda un buque con crudo, tenemos otro con gasolina, tenemos otro con diésel, son tres bucos que están por ahora a la gira esperando condiciones meteorológicas para poder conectarse a nuestra terminal Sica Sica. La complicación que nos lleva es no poder descargar este producto para que sea transportado a Bolivia. Por el tamaño de los buques tanques, YPFB Transportes no opera al interior de la terminal portuaria de Arica. Debe hacerlo cerca a tres boyas distantes a varios metros del lugar, considerando que las operaciones son al interior del Océano Pacífico.